¡Qué bonito ojos tienes debajo de esas dulceas! ¡Qué bonito ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera el par de ti. ¡Malo que tú! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera el par de ti. ¡Malo que tú! 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 El canto de Yulala Rosa.